Amarillo, azul, rojo, verde Eso, desarmo Rojo, verde, amarillo, azul Los videos que verás a continuación Han sido enviados por el profesor Krippus Law El link de su perfil de Instagram estará en la descripción De antemano muchas gracias al profesor Que me ha enviado pues estos videos Y ha sido tan amable de poder compartirlos con todos ustedes Vaya nada, el perfil lo siguen Recuerda ver estos dos videos que te dejo aquí Envianos tus videos si quieres Suscríbete a nuestras redes sociales y a este canal Activa la campanita y chao pues ¡Suscríbete al canal!